Ha estado por estos días en portadas de diarios y titulares de noticieros de todo el país. Un conflicto limítrofe los ha puesto en la opinión pública más que nunca. Estamos hablando de Arica, siempre Arica. Durante meses la discusión nacional ha sido el mar en disputa, y a estas alturas ya todos conocemos el resultado de esta. Quisimos saber qué estaba pasando por estos días en la ciudad más al norte del país, justamente la que perdió kilómetros de mar, y nos encontramos con esto. Y es que sin quitarle importancia el diferendo marítimo con Perú y el conflicto vigente con Bolivia, la prioridad del pueblo riqueño fue algo para ellos mucho más importante y trascendente, el carnaval con la fuerza del sol. Un momento en el que el pueblo Aymara da las gracias a la tierra por las bendiciones recibidas y pide un buen comienzo de año. Lo hacen en uno de los íconos no solo del norte de Chile, sino que también de los pueblos altiplánicos del Perú y Bolivia, el morro de Arica. Con un fuerte jayaya, exclamación que invoca la buena energía y las bendiciones para la jornada, comenzó el carnaval el viernes pasado. Más adelante podrán comprender por qué Arica, con la fuerza del sol, es considerado el tercer carnaval más importante entre los que se realizan en los países de la zona. Una vez dado el vamos, son cerca de 60 las comparsas que se presentarán en las calles en este carnaval de Arica con la fuerza del sol, representantes principalmente de Perú, Bolivia y Chile. Un momento en el que todas las diferencias limítrofes que existen entre estos países desaparecen porque todos estos danzantes se sienten parte de un solo pueblo. Esto ocurre aproximadamente a las 3 de la tarde del día viernes y de ahí en adelante prácticamente no hay quien detenga a las comparsas de caporales, tobas, afroamericanos, ticos y danzantes en general. Todos los días el carnaval se extiende por más de 15 horas. Aseguran que la energía jamás se pierde y es que esta viene no del cuerpo sino del alma y esa energía no se acaba con nada. Ensayamos todos los días de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche ensayamos, show, pensando y todo el sacrificio valió la pena. Tiene varios sentidos este baile. Uno es hacer un honor a nuestra madre tierra. Otro es revitalizar la escultura. Es un gran esfuerzo, no es algo tan fácil, es un año de preparación. De verdad, ojalá hubiese un secreto para aguantar más, pero es solamente la pura ganas de bailar, la pasión por el baile, el sentimiento que uno le entrega, todo el compromiso de que la agrupación salga adelante. Lo que tiene que ver con animar el cuerpo y al grupo completo está a cargo de estas señoritas, las reinas de la comparsa, conocidas como las ñustas. Cada una desfila animando a su gente y sonriendo al público. Su labor es cautivar y seducir. Cada una de ellas lleva con honor la banda que las destaca entre todos. Me siento orgullosa de ser ñusta, porque es una gran experiencia, uno conoce nuevas personas y ser ñusta no es solamente ser la cara visible, sino también ser esa persona que está ahí, que está comprometida con el pueblo, que está siempre ahí puntual, la que está... la motivación a los demás fraternos y todo eso. Bueno, para mí fue un privilegio, fue algo que me gané, con cariño, con esfuerzo, con apoyo de bailarines, de familia. Para mí es un honor, un orgullo, represento al pueblo de mi antepasado, de mi historia, de mis abuelos. La segunda jornada comienza con la misma fuerza y energía. Son tres días agotadores, sin embargo, sus tradiciones están tan arraigadas, tanto en los más adultos como en los jóvenes, que no escatiman en esfuerzos para que todo salga perfecto, hasta el más mínimo detalle. Solo un traje puede llegar a costar más de 300.000 pesos. Es un año completo de esfuerzo, de trabajo económico, familiar, quizás dejar de lado un poquito nuestro a veces estar cansado luego del trabajo, orden apuntarnos y también el punto de vista económico, por supuesto, porque también esto incurre en muchos gastos. Todos los bailes hacen un esfuerzo, un gasto tremendo, pero es así nuestra cultura, nuestra música, nuestros bailes. Es por esto que piden a Gritos que tanto sus necesidades como su cultura tengan eco no solo en Santiago, sino que en todo el país. Es una tremenda oportunidad para mostrar con colorido lo que somos, pero también me parece que una manera de llamar la atención al centralismo y empezar a decir Chile tiene que cambiar también su manera de relacionarse con los extremos, con las zonas extremas. Así que esta es nuestra manera de hacer una protesta alegre también, de llamar la atención y decir nosotros también somos Chile. Y el respeto a la tradición que va a tener que, indudablemente, llegar a ser mucho más conocido y para eso estamos trabajando. La tercera jornada y final comienza a las 3 de la tarde del día domingo y termina aproximadamente a las 10 de la mañana del día lunes. Se presentaron más de 6.000 bailarines y 3.000 músicos, pero esas más de 15 horas diarias de baile no son nada con el orgullo de ganar el primer lugar y sentir el aplauso de las más de 30.000 personas que cada día presenciaron el evento. La comisión organizadora la constituye en la misma fraternidad y confraternidades, junto con el municipio. Por lo tanto, no hay una imposición respecto de cuáles van a ser los elementos a evaluar de cada una de las comparsas o fraternidades o agrupaciones o comunidades. Lo que ocurre es que ellos definen qué es lo relevante a evaluar. Nos poníamos a pelear, nos poníamos a llorar, tuvimos varias cosas y de verdad que... Es un arte de emociones. Es un arte de emociones. El primer año que sacamos en el primer lugar, es lo mejor ahora. Estoy orgulloso. Estoy orgulloso, feliz, somos una linda agrupación, San Andrés es mi segunda familia. Luego de un merecido descanso comenzarán a trabajar duro para representar a Chile ahora en los carnavales que se realizarán próximamente en Perú y Bolivia. Arica, con la fuerza del sol, baja la cortina hasta la versión 2015, con muchos desafíos por delante para seguir creciendo, perfeccionándose a nivel de producción y buscar la manera de seguir llevando el estandarte del tercer carnaval más importante de América del Sur. Sin duda, una tarea no solo para el pueblo ariqueño, sino para todo Chile. Sin duda, una tarea no solo para el pueblo ariqueño. Gracias.